Mirata 7 Noticias La legislatura de nuestra provincia también va a ser entrega a un presidente. Pedimos a la vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo y señores legisladores presentes hacer entrega también este presente para Tiago. Recordamos también que el gobierno de la provincia de Salta a través de sus legisladores están también replicando esta ley Tiago. Queda aprobarse en la Cámara Alta de la mencionada provincia. Justamente quiere que las Malvinas estén en los corazones de todos los alumnos de la República Argentina. También el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas de la Tante del Sur hará entrega a presidentes a Tiago. Es el mapa de Malvinas, pero también insidias para que Tiago pueda repartir en la ciudad de Comodoro Rivadavia a sus compañeros también. Familias, adelante. Toda la familia. Papá de Tiago, los hermanos, que se acerquen también para compartir este momento con él. Anoche en la vigilia dijo dos palabras y contaba cómo nació esta iniciativa en una charla o debate con su maestra el año pasado cuando estaba en el tercer grado de la escuela de Comodoro Rivadavia y allí nació esta iniciativa de Tiago sosteniendo que las marvinas son argentinas y ahí se producía esta discusión, este debate que culminó con esta ley Tiago que todos conocemos y que como bien se está reflejando en otras provincias de la República Argentina se entrega a este presidente que nos ha sido el gobernador ministro de Tolván y el presidente del Superior Tribunal de Justicia doctor Javier Bosco recordemos que esta ley, la ley Tiago en la provincia de Tierra del Fuego también abarca que la insignia de Malvinas la deben llevar todos los uniformes de los representantes de las distintas disciplinas deportivas que justamente nos representen en certámenes deportivos a lo largo del país y también del mundo millada siete noticias